Voy a encillar mi yegua Monte al potro mi compadre y acompáñeme a la fiesta Monte al potro mi compadre y acompáñeme a la fiesta Cargue usted con mi comadre para que baile con ella No es bueno pasar la vida siempre pegado a la tierra Los bueyes al pesebre y a un rincón el arado Hoy no se ordeñan vacas ni las cocinas se encienden Y empecemos la parranda con un trago de aguardiente Monte al potro mi compadre y acompáñeme a la fiesta Monte al potro mi compadre y acompáñeme a la fiesta Baile usted con mi comadre para que goce con ella No es bueno pasar la vida siempre pegado a la tierra Oiga usted vecina cuídeme el gallinero La tienda está cerrada y yo me llevo el dinero Si la parranda no es dura por la mañana volvemos Monte al potro mi compadre y acompáñeme a la fiesta Monte al potro mi compadre y acompáñeme a la fiesta Baile usted con mi comadre para que goce con ella No es bueno pasar la vida siempre pegado a la tierra No es bueno pasar la vida siempre pegado a la tierra